Yo recuerdo cuando niño, apenas si yo me acuerdo Siendo yo un pastorcillo, como añoro aquellos tiempos Crecí también a llorando, un amor que yo no tengo Recuerdo yo con cariño, aquel que me dio un consejo Un día tuya serás grande, comprenderás a los viejos Ahora yo vivo mi vida, a mi padre aún no comprendo Y así me fui recargando, y creciendo el sentimiento Que nunca tuve a mi padre, que me dieras tu consejo Crecí llorando un abrazo, y también hasta un beso Me hablaban mucho de niños, los que conocían al viejo Mi ignorancia y niñez, no entendían ese dialecto La vida me ha enseñado, lo que no me dio el viejo Y así me fui recargando, y creciendo el sentimiento Que nunca tuve a mi padre, que me dieras tu consejo Crecí llorando un abrazo, y también hasta un beso Crecí llorando un abrazo, y también hasta un beso